Dentro del ciclo operacional que manejan los gaulas militares a nivel nacional, el principal punto de partida son las intervenciones de prevención, con el fin de informar a la población para evitar que ésta sea víctima de la distorsión. Durante todas las próximas semanas nos vamos a encontrar realizando una operación de prevención sostenida en el municipio de Urrao. ¿Qué buscamos nosotros con la prevención? En primer lugar, nosotros buscamos es capacitar a la población civil. Está comprobado y de acuerdo a estadísticas, más del 80% de la población que paga extorsión, que es nuestra principal razón de ser, es por falta de conocimiento. Se vuelve muy importante el acompañamiento de este grupo para nuestros empresarios, nuestros comerciantes y la comunidad en general, porque es importante que la comunidad empiece a confiar en las instituciones, se empiece a apoyar en las instituciones, como bien lo dice el gaula, se vuelve una situación compleja porque los comerciantes, los empresarios a veces pagan porque no se apoyan en la autoridad. De acuerdo a un informe del director del gaula de la Policía Nacional, Fernando Murillo Orrego, los delincuentes han mutado a las redes sociales para extorsionar. Las denuncias por extorsiones en estas plataformas virtuales durante la cuarentena del 2020 incrementaron en un 153%. El objetivo es lograr que la población pueda identificar una llamada extorsiva, saber cómo proceder y a dónde denunciar. Estamos convocando los diferentes gremios. Buenas tardes, amigos. Nosotros somos del Gable Militar Antioquia. Estamos haciendo una campaña de prevención contra los dos delitos que se están expandiendo mucho en Antioquia, que son la extorsión y el secuestro. También combatimos el desplazamiento. ¿Qué queremos el día de hoy? Asesorarlos a ustedes, que estén bien informados, cuáles son esas modalidades de extorsión. A través de esto, las autoridades del gaula difunden la campaña Yo no pago, yo denuncio. El Código Orgánico Penal Colombiano, Ley 599 del 2000, establece duras condenas para quienes incurran en el delito de extorsión en Colombia, de acuerdo al artículo 244. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de 192 a 288 meses y multa de 800 a 1.800 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y el objetivo de esa campaña es que se comuniquen con la línea nacional 147. Esta es una línea que funciona como un call center y los van a atender siete días a la semana, 24 horas al día. Asimismo, y si quieren comunicación directa con el GAULA Militar Antioquia, pues hay unos números de celulares, son el 311-876-7770 y 311-876-7771.